¡Ese es San Francisco! ¡Ese es San Francisco! De lo cariñosos que sois y generosos y que siempre tengáis detalles para nosotros, pero hay una cuestión y es que no quiero ni que mi gente pueda salir herida, ni ninguno de nosotros, entonces, muchas gracias por estas Versace. ¡Más que nada! Amor, muchas gracias, pero mira, mira. Más que nada, mira, para todas las motomamis y motopapis del mundo. ¡Oficialmente! ¡Oficialmente! El espacio, el espacio, vendría siendo amor desde lo blanco. Es el espacio donde no, en lo negro. ¡Yes! ¡Yes! ¡Esto es demasiado! ¡Lo tengo que devolver! ¡Lo tengo que devolver con mi casa! ¡Ese es una Versace que no son de imitación, chicos! ¡Son de verdad! ¡No! 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 ¡Gracias!